Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Ha habido varias personas que me han preguntado cómo hacer para sacar la imagen de Unreal fuera de Unreal. Es decir, está muy bien tener estos controles que estamos haciendo para cambiar de cámara, para cambiar de vídeo, para incluso hacer aparecer y desaparecer pantallas, pero ahora mismo todo se queda en el ordenador. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eso? Sacarlo fuera, para hacer un streaming incluso, o para simplemente grabar el vídeo. Hay una manera muy sencilla, que es que cogéis vuestro teléfono y grabáis a la pantalla y ya está. Con eso ya lo tenéis. Así que, bueno, muchas gracias por atender este tutorial. Bueno, es broma, hay varias maneras de hacer esto. La que os voy a explicar en este tutorial es muy sencilla, es un poco cutre, no es la forma oficial en la que tenéis que hacerlo, pero al menos funciona. Hay otras maneras que serían más oficiales, que serían hacer con una tarjeta capturadora que tenga salida, por ejemplo una Blackmagic Decklink, o utilizando NDI, o utilizando programas más avanzados como AXIMETRI y cosas así. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. De momento vamos a sacar la señal de Unreal para poder grabarla en vídeo o hacer un streaming. Así que espero que os guste. Bueno, pues bueno, si le puedes dar a Like, Compartir, etcétera, ya sabéis cómo funciona esto. Así que nada, allá vamos. Pues vamos a ver una manera muy sencilla de exportar todo lo que estamos viendo en tiempo real en Unreal Engine, todo lo que estamos haciendo fuera de Unreal Engine, porque es verdad que ha habido mucha gente que ha preguntado, vale, esto está muy bien, hacemos esta interactividad, cambiamos de cámara, cambiamos de vídeo, pero vale, ¿y luego qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos aquí en el ordenador? Pues no, la idea es sacarlo. Entonces ya sea grabarlo o hacer un streaming con esto, o exportarlo a otro sitio. Entonces, bueno, la manera que os voy a explicar es súper cutre, ¿vale? No es la manera buena de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, si no tenemos ningún medio y no hay otra manera, pues de momento nos sirve, ¿vale? Lo ideal para hacerlo esto es hacerlo con NDI o Aximetry o programas un poco más avanzados. Eso quizá veremos más adelante en otros tutoriales. Pero de momento esto, pues bueno, nos saca de un apaño. Bueno, vamos a hacer para esto utilizar el último proyecto que teníamos, si os acordáis, esto le dábamos al play y con la cámara 1, 2, 3, ¿veis? Aquí teníamos, pues eso, los tres tipos de cámaras, ¿no? Pulsando la tecla 1 pasamos a un plano general, pulsando la tecla 2 a un plano cerrado y un plano 3 es una animación automática de cámara, ¿vale? Entonces, la idea es que queremos pasar esto al exterior, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un programa gratuito que se llama OBS, que es este de aquí. Os pasaré el enlace en la descripción del vídeo, pero este es OBS, Open Broadcaster Software, es gratuito y es quizá el programa más usado actualmente para grabar contenido del ordenador o hacer streaming. De hecho, este es el programa que yo utilizo para grabar los vídeos que estoy haciendo. Así que, de hecho, os voy a enseñar un poco el interfaz, pero luego vamos a ir con él, ¿vale? De hecho, estoy grabando ahora mismo, o sea, que vais a ver que está esto como una ventana infinita, pero bueno, esto es OBS. Esto lo que te permite es grabar, por ejemplo, una ventana, lo que tú tengas por aquí, puedes grabar audio, otras fuentes, o como yo decía antes, también se puede grabar fuentes de NDI, que eso ya lo veremos en otro momento. Pero bueno, la idea, esto es muy sencillo, ¿vale? La idea es que lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer un play aquí y vamos a capturar esta pantalla, ¿vale? Pero la idea es quitarnos todo esto, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es configurar OBS. Aquí en la ventana de fuentes es donde añadís que es lo que queréis capturar. Aquí ya tengo añadido este display capture, ¿vale? Que lo que hace es capturar mi ventana, pero bueno, esto si no lo tenéis, lo que haréis es darle al más y buscar display capture, ¿vale? Y luego dentro de las opciones que viene, ya decís qué ventana queréis que capture. En este caso, como tengo dos monitores, elijo el de la izquierda, ¿vale? Entonces ya me está capturando todo esto. Entonces la idea sería muy sencilla. La idea sería, básicamente la cosa sería darle a play en nuestro programa, digamos, en Unreal, maximizarlo y entonces empezar a grabar. Ahora mismo yo estoy grabando mi propio vídeo, entonces aquí pone Stop Recording, pero pondría Recording, o sea, grabar para vídeo, así generaréis un vídeo con todo lo que estáis haciendo o empezar a hacer streaming, ¿vale? Para si queréis meterlo en Facebook, en YouTube o en cualquier sitio, ¿vale? Entonces esta es la idea, entonces vamos a hacerlo un poco, ¿vale? Entonces, si le damos aquí a Play y maximizamos con F11, ¿vale? Puseis la tecla F11 y ya lo tenéis maximizado. ¿Vale? Es posible que os salgan aquí arriba, en la parte izquierda de la pantalla, unos mensajes de error tipo, pues que no está la iluminación construida o lo que sea. Entonces, si eso es así, pues la construís y ya está. Simplemente hay que quitar esos mensajes. Pero veis que ahora ya funciona. Nos vamos a la cámara 2, a la cámara 3 y ahora mismo esto ya, una vez que empecemos, le daríamos a grabar y todo esto no lo estaría grabando. O le daríamos streaming y empezaremos a hacer streaming. Si veis aquí arriba nos sale todavía el cámara 1, cámara 2. Vamos rápidamente a quitarlo. Es una tontería, pero claro, no me interesa que esto salga. Vamos a ver, abrimos el Blueprint Level y aquí tenemos los botones, si os acordáis, uno de los botones, tenemos aquí un print de string. Así que vamos a quitarlo de aquí, lo quitamos de aquí y lo quitamos de aquí. Compilamos y ahora sí que podríamos grabar este programa. Le damos a Play, maximizamos con F11 y ahora ya cambiamos a 1, 2, 3 y no sale nada. Y aquí ya estaríamos grabando con OBS. Vamos a hacer una sola cosa más porque veis que aquí me sale la ventana de Windows de abajo, me salen los botones y también van a salir. Veis aquí que sale todo. Vamos a quitarlo rápidamente. Esto ya es una cosa de Windows, pero bueno. Damos al botón derecho, los settings, le decimos que automáticamente esconda la barra y ya está. Volvemos atrás, damos a Play, maximizamos y ya está. Con esto ya, como os digo, empezamos a grabar, empezamos a hacer streaming y ya está haciendo toda la captura de la pantalla. Pasamos al 2, pasamos al 3. Como os he dicho, esta es la forma Cutter, porque realmente lo que estamos haciendo es un truco para capturar directamente nuestra pantalla. Hay maneras más oficiales y mejores de hacerlas, con NDI o con tarjetas capturadoras de salida o con programas como Aximetry, que eso también lo veremos luego en otros tutoriales. Así que bueno, de momento esto es todo por hoy, así que espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Bueno, pues hemos visto una manera de exportar, digamos, de sacar la imagen en tiempo real desde Unreal para grabarla en un vídeo o para hacer streaming. Es una manera, yo os digo, es una manera no muy oficial, pero es un poco truco, pero funciona. Así que bueno, ya veremos formas más avanzadas y más oficiales de hacerlo. Así que por el momento eso es todo. Así que gracias por estar ahí. Hasta luego.